La economía española se desplomó un 5,2% en el primer trimestre del año comparado con el trimestre anterior como consecuencia de la COVID-19. Una caída sin precedentes desde que comenzó la serie estadística hace medio siglo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el consumo de los hogares cayó un 6,6% intertrimestral. La inversión bajó un 5,7% por la caída de la inversión empresarial en mayor medida. El gasto público se aceleró más de un punto hasta crecer un 1,8%, el mayor aumento en 12 años. La demanda externa sufrió un gran descenso de un 8,2% en las exportaciones y de un 6,6% en las importaciones. El impacto de la pandemia en el empleo dejó una caída de las horas trabajadas del 5% y de los puestos de trabajo a tiempo completo de un 1,9%. Los sectores de actividad con mayores descensos entre enero y marzo fueron comercio, transportes y hostelería y actividades artísticas y recreativas. Aumentaron en cambio las actividades financieras y de seguros. En la comparación interanual, comparado con el primer trimestre de 2019, el PIB cayó un 4,1%. En un año se han destruido 102.000 puestos de trabajo.